Amaya y artistas internacionales, solidaridad y sobre todo mucho amor, en el concierto OTT Hace unos meses que la Academia de Operación Triunfo 2017 cerró sus puertas. Tras el programa, hemos visto a los concursantes de la última edición del Talente Televisión Española cosechando éxitos y llenando recintos con sus actuaciones. ¿Qué es el Viernes? Con carácter solidario. Todos los fondos conseguidos de la venta de entradas han ido destinados a proyectos de integración, educación y cooperación alrededor del mundo. Pero, además, el show se ha convertido en inolvidable ya que ha estado plagado de momentos para el recuerdo. Los más de 60.000 espectadores que acudieron al campo de fútbol vibraron con las canciones de los triunfitos en una noche mágica y cargada de sorpresas. Los 16 integrantes de OTT 2017 pudieron revivir grandes éxitos del concurso y estuvieron acompañados por artistas de la talla de Rafael, Luis Fonsi, Rosa López, Pastora Soler, David Bustamante y Zahara, que se sumaron a esta iniciativa solidaria. Entre el público también hubo muchos rostros conocidos que quisieron ver a los artistas en vivo y en directo. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue el anfitrión de una velada que no se perdieron Eugenia Martínez de Irujo, Blanca Suárez, Los Javis, era la primera vez que iban a una actuación de sus antiguos alumnos, Roberto Leal, y las youtubers de HolaSigno de Exclamación 4U María Pombo, Marta Riumbau y Silvia Salas. La noche dio para mucho y tuvo momentos cargados de emotividad como cuando Aitana y Amaya cantaron con Zahara, con las ganas, o cuando Ana Guerra compartió escenario con David Bustamante. Nerea interpretó con Pastora Soler Quédate conmigo y Aitana emuló a Demi Lovato cantando Échame la culpa junto a Luis Fonsi. También los cinco finalistas tuvieron la oportunidad de actuar junto a Rafael y deleitar al público, que se entregó con los primeros acordes de Mi Gran Noche. Sin embargo, si hay un momento que enloqueció a los incondicionales de Oti que ha revolucionado las redes sociales, fue la aparición de Aitana y Cepeda cantando No puedo vivir sin ti. Al final de la canción la pareja selló su interpretación con un beso de película, perfecto para un instante único e irrepetible. Una muestra de cariño que ocurrió solo unas horas después de que la pareja, que ya no se esconde, se besara durante los ensayos del concierto y que se produjo tras las imágenes en Ola. ¿Qué confirman la relación entre el gallego y la catalana? Gracias.